Cuba vivirá nuevamente este 10 de octubre otro día histórico. En sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular serán elegidos los cargos más importantes de la nación. La Asamblea Nacional como órgano supremo del poder del Estado va a elegir en esta ocasión a una nueva presidencia de la Asamblea y también a un nuevo Consejo de Estado de cual forma parte esta presidencia de la Asamblea. Cuando digo presidencia de la Asamblea estoy incluyendo al presidente, al vicepresidente y al secretario de la Asamblea. Por lo tanto, ese va a ser el primer paso que se va a seguir. En un segundo momento, la Asamblea Nacional, esta vez conducida por la nueva presidencia, va a elegir al presidente y al vicepresidente de la República de Cuba. Es un momento histórico, es un momento, digamos, de los más importantes en la historia del país. No me cabe la menor duda en decir esto, porque yo creo que se están dando los pasos para darnos el Estado que nosotros mismos decidimos darnos. Enormes desafíos tendrá por delante la Asamblea Nacional del Poder Popular como órgano supremo del poder del Estado. Los desafíos, en primer lugar, son acerca de su papel y su función principal, que es legislativa. En cuanto a eso, es un desafío porque no se puede trabajar a la ligera, no se puede ser superficial, hay que profundizar, hay que consultar mucho, hay que auxiliarse mucho, porque las normas son las que van a guiar e implementar el contenido de la Constitución que siempre se refiere a que la ley regula y las normas instrumentan. Por eso tiene mucha importancia el papel futuro, el papel del futuro. Y se mantiene el papel de control y fiscalización que ejerce también el pueblo a través de sus diputados en las comisiones, que no se va a detener tampoco. En cada momento la revolución ha profundizado. En este momento se profundiza la democracia, se profundiza la participación popular, se profundiza el control popular, se profundizan los principios que están establecidos en la Constitución, de que todo elegido tiene que rendir cuenta. Cuba vive cambios en la organización del poder estatal, transformaciones que buscan propiciar un mejor funcionamiento de los órganos estatales y administrativos de todo el país, pero que mantendrán el principio de que en la isla hay un solo poder y es el poder popular. Un equipo de la Asamblea Nacional del Poder Popular y María del Carmen Ramón, especial para la Mesa Redonda.